En una recepción con los embajadores de Gana y en el centro de África, Gana y Costa de Marfil, le ofrecieron un esclavo pigmeo, negrito, y como no sabía qué hacer con él, dijo, pues se lo voy a regalar a mi esposa. Bueno, su nombre era Nabo, y pronto fue el confidente de María Teresa. El 17 de noviembre de 1664, la reina tuvo un hijito negro, una hija negra. Duró solo 48 días, menos mal. Se trató de ocultarla, pero ya era un clamor popular. El pobre Nabo desapareció, no se sabe qué hicieron con él, pero me imagino que todo el mundo se imagina lo que pudo suceder con él. Felipe V, el animoso, nació en Versalles como segundo de los hijos de Luis de Francia, el gran delfín. Era nieto de Luis XIV y María Teresa de Austria. La influencia francesa en la corte española durante el reinado de Felipe V, se voló, digamos, escatadosamente bajo las sábanas, el culto a los juegos sexuales, los más procaces, los más libertinos, que invocaron de Francia. Uno de los juegos, uno de los juegos, como algo impávido, a ver cómo lo digo para que no se moleste, él era el más famoso de toda Europa. una mesa redonda, se colocaban varios cortesanos, sin los pantalones, los reyes estaban presentes, estaban viendo a aquel. De repente aparecía una dama, se metía por debajo de la mesa, y se podía imaginar lo que hacía la dama con los cortesanos. Entonces, a uno a uno, pues iba haciendo caricias, y si alguno hacía algo, quedaba eliminado de acuerdo. A siguiente, a siguiente, a siguiente, a siguiente, no, no, fuera, fuera, fuera. Al final quedaban dos, y entonces pues la cortesana se empabilaba más para ver para que se movieran, y quedaba, pues claro, vencedor, el que se quedaba impávido. Los reyes tenían una mirilla, acá ahí atrás, y se ponían a mirar aquello, y bueno, les gustaba, entonces cuando, pues, al final pues también hacían sus cositas, les gustaba. Trajeron de Francia también el llamado dildo, que fue quizá uno de los primeros conservadores, era de madera muy fina, como una madera de ébano, muy bien, y llevaban el retratito del amante a la puntita, y eso fue una delicia, eso era lo último en proyectos sensuales de toda Europa. El dildo, también traído por supuesto de Francia.